Médico pediatra, matrícula profesional, matrícula provincial, 2315. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con usted. El gusto de tenerlo. Para abordar esto de las enfermedades invasivas, no quiero que me salga mal, enfermedades invasivas graves, el virus específico se llama Streptococcus piógenes. Bueno, es una bacteria, no es un virus, tiene la posibilidad de ser tratado por antibiótico. Es una bacteria que la conocemos hace muchísimos años como causa de enfermedades banales como la angina, la angina pultasa, cuando tienen las placas de pus, la escarlatina, lesiones de impétigo. Las lesiones son las que en verano vemos mucho como granos en la piel en los chicos, que en mi caso, pero lo que se ha visto ahora y que está teniendo muchísima preocupación, es el aumento de enfermedades invasivas por este virus. Ah, claro, porque digamos, comúnmente se habla de faringitis. ¿Qué es esto? Claro, eso es una de las enfermedades que produce esta bacteria, que también tiene la capacidad de producir patologías no supurativas, se llama, del Streptococcus, como por ejemplo, por contagiarse, por tener un Streptococcus en la garganta o en la piel, el chico y ustedes, por ahí, hace 25 años atrás veíamos mucho, ahora por suerte mucho menos, puede dar como complicaciones la fiebre reumática, la glomerulonefritis con afectación del riñón, esas son afecciones no supurativas como consecuencia de la enfermedad, pero también tiene la capacidad, y que es lo que se está viendo ahora, de producir enfermedades invasivas severas, como una sepsis, como una neumonía, que puede traer complicaciones e incluso la muerte. Ahora, esto, doctor, es por el tema, ¿se puede decir en este frío se presentan más? ¿O qué es lo que lleva, no? Porque uno piensa por ahí el cambio de frío a calor, de calor a frío, ¿cómo hago para cuidar al chico? Estamos hablando de una bacteria. No, bueno, está excelente tu pregunta porque hay que desmitificar algo que es, el frío no te enferma. El frío no enferma nada, lo que favorece es, al estar en un ambiente cerrado, la diseminación de enfermedades, tanto virales como bacterianas, como este caso, que se puede transmitir a través de la respiración, de la tos, de tomar un mate, o si tenés el impético, los granitos en la piel, a través del contacto con las lesiones. Pero el frío, en realidad, no enferma nada, sí favorece la diseminación al estar en un ambiente cerrado. Como nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho tiempo de calor, estamos más al aire libre y ahí disminuye las posibilidades de transmisión. Así que por ahí al clima no hay que, hay que tratar de buscar, por ejemplo, que el germen se esté, que esta bacteria se esté haciendo un poco más agresiva. En cada individuo, y ustedes, si tienen hijos, lo pueden ver, a veces dos chicos están con una misma enfermedad, con un mismo cuadro clínico, van a su pediatra de cabecera, le da la medicación que corresponde, y en uno responde perfectamente, bien y rápido, y en otro tarda más. Claro. En cada organismo, depende de cómo esté la susceptibilidad, el estado inmunológico de ese individuo, una bacteria o un virus puede hacerse más agresivo o no. Respecto a esto del clima, frío o calor, digamos, tenemos esas nociones de la pandemia sobre el virus, usted me dice que esto es una bacteria, pero sobre el virus, de que en cierto momento estacional el virus se aplaca o, por contrario, aumenta según la temperatura. Bien, excelente, y ahí tengo para contarte algunas cosas, a ver si me entienden gráficamente sin tener los cuadros. Nosotros tenemos periodos de circulación viral, que en nuestro país coincide, en casi todos lados coincide, con el frío, con la época de frío. Pero no por el frío, sino por una circulación viral. Por ejemplo, se sabe que la circulación del virus de la gripe comienza en Asia, va hacia Europa, de ahí pasa a América, a Norteamérica, y baja a América del Sur, en el invierno siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, la curva epidemiológica en corrientes. Primero aparecen mayor cantidad de casos en Buenos Aires. O sea, cuando nosotros vemos que los canales de televisión sabemos que en las próximas semanas va a aparecer acá. Y viene primero Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, y después aparece el número de casos en corrientes. Esa es la circulación habitual del virus. ¿Qué aparece en este año? Previo a la pandemia, estos aumentos, el número de casos eran julio, agosto y septiembre, en el país, de casi todos los virus respiratorios. Durante la pandemia desaparecieron, eran prácticamente planas la aparición de la curva. Solamente el único que circulaba en 2020 fue el virus del COVID. ¿Pero por qué? Porque todos estábamos encerrados. ¿Y por la utilización del barbijo? El barbijo, todos estábamos encerrados, y el virus del COVID era tan agresivo que no daba tiempo a que otros virus puedan circular. Bueno, eso me dice prepandemia. Durante la pandemia. O sea, prepandemia teníamos nuestra curva de mayor incidencia viral, julio, agosto y septiembre. ¿Y hoy se alteró el calendario o...? A eso te iba. A eso ahí va. Ahí va. Durante la pandemia, 2020, plana la curva viral, solamente circulaba el COVID. Durante 2021, si nosotros tuviera la posibilidad de mostrarle, ya empezó en febrero la circulación viral, y así en picos de los distintos virus respiratorios. Y en 2022, nosotros tuvimos una incidencia marcadísima de un virus que lo vemos muy raro, que es el metaneumovirus. Y produjo muchísimos cuadros respiratorios, incluso de bronquiolitis, en febrero de 2022. Este año, lo que estamos viendo es que ya la naturaleza se está acomodando con curvas bastante similares a las de prepandemia. Pero con la aparición de muchos casos de bronquiolitis, ustedes lo habrán tratado, en abril y mayo. Junio bajó muchísimo. En julio estamos con baja incidencia todavía, aunque existen cuadros de neumonía y bronquiolitis en chico. Pero nuestro pico, que lo estamos esperando otra vez, va a ser para agosto y septiembre. O sea que no tenemos que bajar las defensas, porque seguramente vamos a tener otro pico importante de neumonías, de bronquiolitis y de circulación viral agresiva en esa época. ¿Y son más los casos respecto del 21? En abril y mayo, sí. Sí, fue muchísimo más, marcadamente más que el año, que en el 2021. Cosa que los infectólogos, en el segundo año de la pandemia, nos estaban alertando de esa posibilidad de que haya un incremento de los cuadros virales y bacterianos, que era obvio, ¿por qué? Porque pasaron casi dos años. ¿Quién es el gran difusor de estos cuadros? Los chicos en edad escolar y preescolar en sus cursos y en sus grados. Estuvieron casi dos años guardados. Entonces no tuvieron la posibilidad de tener contactos con virus. Y su sistema inmunológico estaba virgen ante estos virus y la posibilidad de diseminarlos. Y eso es lo que estábamos viendo. O sea, esperábamos que hubieran más casos que los años anteriores. Yo le tracé la comparación con el 21. En realidad me quise referir al 19, a un periodo estacional normal. No, te entendí, te entendí. ¿Son los chicos los que más se acusan de estas enfermedades o adultos que puedan tener anticuerpos bajos también? En realidad son los chicos los que más se enferman, tanto de cuadros respiratorios virales como bacterianos, como anginas, neumonías. Y hay otro grupo etario que no tenemos que descuidarlo, que son los abuelitos. Los abuelitos también, yo siempre comparo el abuelo como un bebé en su sistema inmunológico. Entonces, si nosotros cuidamos a un bebé de que no se enferme, de que no se engripe, al abuelito también tenemos que cuidarlo. Y a veces hacemos lo que se llama vacunación de rebaño. Hay que medicar, si tenemos un abuelo o tenemos un bebé, por ejemplo, al bebé menor de 6 meses no se le puede poner la vacuna de la gripe, pero se le pone a la mamá, se le pone a los hermanitos, para que no le traigan el virus de la gripe al bebé. Si hay un abuelo, en la familia hay que hacer lo mismo. Tenemos que proteger a todos, pero como una forma de hacerle un paraguas de protección, también a ese abuelito que vive con nosotros. Salud Pública está llevando adelante la campaña de vacunación antigripal. Sí, viene muy bien tu pregunta, excelente, porque desde hace muchísimos años, cerca de 30 años corriente, viene trabajando muy, muy bien, independientemente del gobierno que esté, viene trabajando muy bien en las campañas de vacunación. El problema que tenemos ahora, sobre todo después de la pandemia, hay un hartazgo de la gente en la vacunación. Sí. Y no van a vacunarse. Eso es verdad. Entonces, eso es lo que queremos reforzar, que la gente vuelva a vacunarse contra la gripe, que aquellos que tengan, no tengan el esquema completo, al menos dos vacunas internacionales de COVID que lo completen, que los que tengan factores de riesgo y más de 60 años o menores de 2 años, los chicos, vayan a colocarse la vacuna antigripal y que completen todos los otros esquemas de vacunación que son gratuitos. Argentina tiene uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo. Hay que aprovecharlo porque es la única forma que tenemos de prevenir enfermedades. Doctor, aquel que no tiene refuerzo COVID, que también se está aplicando, ¿tiene que hacerlo? Y aquel que no tenga al menos dos dosis de vacunas internacionales, las que tienen reconocimiento internacional, deben completar el esquema de vacunación. Se habla también de, justamente, salió un informe en Tapa, creo que del diario Libertador, de lo que decía de que la gente no quiere acudir a vacunarse en Corrientes, si bien hay una baja. En todo el país, no es solamente en Corrientes. Sí, sí, sí. El informe habla de Corrientes y también, justamente, de que hay preocupación porque no se tiene en cuenta a la hora de vacunarse. Por ahí, ¿usted qué cree? ¿Por relajarse o por qué no se acercan a vacunarse? Bueno, pasó dos cositas. Durante la pandemia, por el miedo a la gente de ir a los hospitales y todo, llegamos a tener en pediatría, esto es un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, solamente un 40% de vacunación. Bajó a un 40%. O sea, la posibilidad de tener chicos susceptibles para meningitis, para poliomielitis. Fíjate que en Estados Unidos aparecieron casos de poliomielitis autóctona, o sea, no vaccinales de vacunas, sino apareció un caso que puso en alerta a todo el mundo. Y se insistió, y por eso el año pasado hubo esa campaña de vacunación de la poliomielitis y de la triple viral, que iba a ser octubre y noviembre, y se tuvo que estirar hasta febrero porque la gente no iba a vacunar. Yo creo que, no tengo duda, porque eso es lo que dicen los infectólogos, la gente se cansó de ir a vacunar desgraciadamente, con tantas dosis de vacuna del COVID, que no está mal, yo no estoy criticando la cantidad de dosis que se pusieron, pero creo que la gente, eso es lo que creen, que ha llegado a un hartazgo por la vacunación, que no quiere ir. Sí, es perceptible eso. Cuando te hablan de vacunarte, ya no... Claro, claro. Me habló también, volviendo al tema anterior, sobre estas enfermedades invasivas, sobre los antibióticos. Eso para los chicos... A ver, voy a hacer autorreferencial. Mi nene, digamos, siempre tiene un cuadro muy similar, y yo voy siempre al mismo antibiótico. Eso hago bien, mal, tengo que acudir al pediatra para ver de qué se trata. Ahí está la palabra clave. Tiene que ser, ante un cuadro infeccioso, respiratorio, el 80% en cuadro respiratorio en chicos en esta época son virales, y no necesitan antibióticos. Son autolimitados. Puede ser tratamiento sintomático para disminuir los mocos, para bajar la fiebre, vapor, nebulizaciones. El antibiótico te lo tiene que indicar el médico. Él es el que está preparado para saber decirte si esto es bacteriano o viral. Y esa se cree que puede ser una de las causas de esta explosión de enfermedades invasivas por el streptococco del uso de la automedicación y el uso irracional de los antibióticos. Eso genera resistencia bacteriana. El streptococco es un germen que se podía tratar con penicilina, el primer antibiótico que se descubrió. Y estamos viendo últimamente que ya la respuesta a la penicilina ha disminuido. O sea, está produciendo una resistencia a los antibióticos. Viene más potente, digamos. Viene más potente. Nos estamos quedando sin antibióticos para tratar muchas de las enfermedades. Justamente por la automedicación y el uso irracional de los antibióticos. ¿Son similares los síntomas por ahí algo viral y bacteriano en este caso? Sí, muchas veces los cuadros de angina pueden ser cuadros bastante similares. Con fiebre alta, moco, tos, catarros. Y solamente el examen físico y ver las características de cómo están las amígdalas, las fauces, eso nos permite diferenciar a nosotros si es viral o bacteriano. Sobre remedios caseros, ¿hay algún, qué sé yo, el vapor? Bueno, el vapor es un tratamiento indicado por nosotros los pediatras. Muchas veces para las vías aéreas superiores. Sobre todo cuando son muy chiquititos. Porque si son bebés menores de un año, las nebulizaciones, por ahí con los nebulizadores ultrasonicos que tienen gotitas muy pequeñas, nosotros si hacemos un tiempo mayor al recomendado, podemos llenar de catarro a ese pulmón si el bebé no lo tenía antes. Entonces por ahí el vapor para las vías aéreas superiores tiene muy buena indicación. Pero acá quiero aclarar algo. No está indicado el vapor con las ollas, ni con los termos, ni con ninguna planta de infusión adentro de eso. Primero porque puede traer efectos colaterales. Por ejemplo, el eucaliptus puede traer broncoespasmo en preescolares, en menores de 4 años. Y además es altísima y tenemos una lista enorme en el hospital de niños en el servicio de quemado de chicos que se han quemado con esta técnica. O sea, si le vamos a hacer vapor, el lugar más seguro es la ducha, en el baño. Y los que tienen posibilidad de que lo hagan, lo hagan en ese lugar. No con ollas. Qué importante, qué importante. Por supuesto, esto del riesgo de quemarse el chico, pero también esto del eucalipto. Usted sabe que he escuchado esa receta. Seguramente te lo han hecho a vos también. Sí, yo soy asmático. Sí, seguro. Pero usted me está contraindicando eso, ¿o no? Y sí, si tiene broncoespasmo, aún más, porque esto puede exacerbar esos cuadros. Mirá vos. Mirá vos. Y era tan típico. Yo soy del interior, también era siempre el vapor de eucaliptus. Ponete ahí. Y te imaginas yo que tengo muchísimos más años que ustedes. Me acuerdo cuando me tapaban la cabeza con la toalla arriba de la olla. Tal cual. Y salíamos con la cara ardida. Bueno, todas esas cosas ya están totalmente contraindicadas. Escuchate, abuela. Medicación casera, por favor, volviendo a tu pregunta. No, 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 absolutamente no, nada de esas cosas. Porque, por suerte, esto llevó muchísimo tiempo de educación, de puericultura, de parte de todos los pediatras y ustedes, los medios de difusión, que nos ayudaron muchísimo. La intoxicación por infusión es casera y chicos que tomaban remedio casero, ha disminuido. Yo que tengo más de 30 años de pediatra en el viejo hospital de niños donde yo me formé, era todos los días. Chicos que se nos morían intoxicados. Por las abuelas, por las médicas, las curanderas, no me salía la palabra, todo eso. Hoy ha disminuido muchísimo, marcadamente, gracias a Dios, ha disminuido. Pero tenemos que seguir recomendando. Y hoy, ¿cuál es la recomendación? La automedicación. Que no se hagan la automedicación. Que no se automediquen. Bueno, me estaban pidiendo recomendaciones para este periodo de vacaciones. Los chicos, ¿qué cuidado tener? Los padres, sobre todo. Bueno, lo primero que nosotros hacemos e indicamos es que miren el carnet de vacunación de sus hijos. Si está incompleto, que aprovechen ahora las vacaciones y lo completen. Esa es la primera medida de protección para evitar enfermedades, sobre todo enfermedades graves. Es acercarte a un SAPS, CAPS, más cercano de tu barrio y aplicarte la dosis. Además, las enfermeras que vacunan en todos los centros de salud, tanto de la municipalidad como los provinciales, como el hospital de niños, el hospital Llano, que son los centros de mayor concurrencia de vacunación. Están tan preparadas las enfermeras que ellas van, miran el carnet de vacunación y ellas le completan. Ni siquiera necesitan a veces ir a su pediatra que le haga la indicación porque están autorizadas a completar el esquema de vacunación. Están muy bien preparadas y eso es la recomendación que es. Que se acerquen, como vos dijiste, a los centros de salud y ahí van a mirar cómo está su carnet de vacunación. Si está completo y si falta alguna, van a colocarle. Igual en este periodo escolar, el Ministerio de Salud Pública salió a muchos establecimientos a completar el esquema de vacunación de los chicos. Ahí lo único que es, pedían una autorización y una indicación de su médico de cabecera. Claro. Pero en los SAP y en los CAPS, no. Ellos miran, las enfermeras miran y le completan el esquema de vacunación. Doc, usted había dicho que son similares los síntomas, tanto lo bacteriano como lo viral. ¿En qué momento yo, padre, niñera, hermana, responsable a cargo del niño, tengo que llevarlo al pediatra? Bueno, me encanta. O a emergencia, Doc. Me encanta tu pregunta, porque muchas veces nosotros pedimos que, por ejemplo, como sabemos que la mayoría de los cuadros son virales, que concurran recién después de las 48 horas de fiebre o de moco, tos y catarro. Pero a veces vos le llevas a tu bebé y nosotros miramos y le decimos, mira, esto es un cuadro viral, vamos a hacerle tratamiento sintomático. Pero también tenemos que tener en cuenta algo y no dejarnos estar. Si ese cuadro, todos los cuadros virales bajan las defensas, inmunodeprimen al chico. Entonces, la posibilidad de que se sobreinfecte ese moco con otra bacteria es alta. Más concurriendo a la escuela o más conviviendo con otros adultos que... ...para tratar el cuadro de sobreinfección bacteriana. Claro. Es importante eso. A ver, y ya me dijo lo del tiempo, ¿no? Y sobre el frío y calor. Pero este viernes tenemos temperaturas máximas de 32 grados. Bueno, eso es lo que favorece sobre todo a que aquellos chicos que tengan alergia, que son alérgicos, y los preescolares menores de 5 años que tienen aún su sistema inmunológico inmaduro, puedan tener mayor predisposición a cuadros de rinitis, de alergias estacionales, de moco y tos, y que favorezca a eso a la sobreinfección bacteriana. Esto es lo que habitualmente pasa en la época de septiembre-octubre. Como yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes. Esa época del año no es solamente la época del amor de las plantas. Es la época de la gran polinización y la época más alergénica del año. O sea, todos aquellos adultos y niños que tenemos una base alérgica, vos que me dijiste que sos amático, y la vas a pasar bastante mal en esa época, por la polinización y la floración que hay. No te caes muy bien esa noticia. No, pero es horrible. En primavera yo rey sufro. O sea, de por sí ya este cambio de calor frío me hace mal. En primavera... Y a nosotros, a nuestro clima le tenemos que sumar la humedad. Claro. Porque cualquiera de nosotros, y sabemos los que tenemos hijos, que en época de vacaciones, por más que haga muchísimo, acá estamos con el calor, con la humedad, nuestros hijos están moqueando, tosiendo. Vamos a algún lugar en la montaña o cerca del mar y se terminaron los cuadros de alergia. Porque el calor es seco. Sí. Pero, ¿y lo que no tenemos chance? Y bueno, vamos a estar... Al pediatra. Vamos al doctor Alberto Ramón. Pero dime algún escudo para la polinización. No tengo mucho. Algún antialérgico de base, visitar algún alergista que te pueda dar alguna inmunización. Yo recomiendo mucho, está discutido o no, el uso de vitamina C todos los días. Eso se sabe que es un estimulante del sistema inmunológico. A ver, esos tubitos. Que actúa como antioxidante. Las partidas de perfecente. Exacto. Y en chiquitos más, chiquitos mayores de 3 años hasta los 11, las gomitas de redoxón. Una por día. Ah, mira. O sea, eso no. Eso sí. Eso sí. Eso puede utilizar. Bueno, vengo bien. Vengo bien. Actúa como antialérgico, como estimulante del sistema inmunológico, como antioxidante, favoreciendo toda la acción de tu célula. Vengo bien, Doc. Vengo bien. Tengo una semanita con eso. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Un gusto. Un gusto, como siempre. ¿Hay alguna consulta más? Ah, no. Esto es referido al cuadro. Otro tipo de cuadro. ¿Cómo vivió el campeonato de River? Me pregunta el productor. No. Me da lo mismo. Tiene anticuerpos, dice. Sí, tengo anticuerpos. Primero, cuando se acerquen a las estrellas que tiene Boca, recién podrán hablar. Ahí está. Definió el doctor. Bueno. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un gusto. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos.